Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias. Ya estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes la información que ocurre en toda nuestra provincia del Chaco. Y como todos ustedes saben, ayer se inició oficialmente el ciclo lectivo. Esto también fue a la par de un paro de 72 horas lanzado por todos los gremios docentes. Y también esto tuvo una adhesión casi masiva, diría yo, por lo menos acá en la capital y en algunas localidades del interior de la provincia. En otros lugares donde las escuelas son privadas o semiprivadas o en algunos barrios hubo funcionamiento. Vamos a ver cómo sigue en los próximos días. Pero lo que tenemos para contarles es que el primer mandatario provincial ya tomó nota de esto. Y en la inauguración del ciclo lectivo primario de educación especial en la provincia del Chaco, en la ciudad de La Verde, dijo que el Chaco está de pie. Estamos enseñando y buscando la mejor situación para nuestros docentes. Subrayó a la par que ratificó el compromiso del Estado chaqueño para alcanzar calidad educativa en todos los niveles. Y en este plano, también preguntado posteriormente, dijo que se está trabajando con economía, con el Ministerio de Economía y con educación para ampliar esta propuesta que se hizo a los docentes. A ver si finalmente se llega a un acuerdo y los docentes vuelven a las aulas. Vemos el informe. Nosotros hemos llevado adelante un plan ahora de recuperación de escuelas y vamos a invertir 60 millones de pesos como primera etapa en este sentido, preparando para la segunda etapa. Y lo otro son las escuelas nuevas. Cerca de 110 establecimientos nuevos con financiamiento nacional, multilateral de crédito, provincial y en algunos casos convenios municipales, con una inversión de cerca de 1.500 millones de pesos. Tenemos para inaugurar cerca de 40 establecimientos educativos de distintos niveles en distintos lugares de la provincia y eso es significativo e importante y es un esfuerzo también que hacemos como provincia. Pero por otro lado, el que he pedido a la Ministra de Educación y al Ministro de Economía, que me acompañaron también acá al acto, es que traten de ver la forma de poder alcanzar ese 30% que plantearon los gremios para cerrar en el año. Y con esto poder, si Dios quiere, en el transcurso de la semana y el otro lunes, que ya todos los ciclos puedan empezar sin ningún tipo de dificultades. Pero esto lo hago en el reconocimiento a los miles de docentes que tienen el compromiso y que van a trabajar todos y cada uno de los días. Es en ello, ese reconocimiento, el esfuerzo y le pedí en el valor. Porque a veces miramos lo otro, miramos ese porcentaje que no va a clase, ese porcentaje que falta y que nos preocupa y no vemos en lo otro, que son la gran mayoría que son los que asisten, los que dan clase y es verdaderamente ahí donde queremos importar. Y lo otro es las comparaciones que yo hacía con otras provincias, de las cuales el sistema educativo chaqueño es, sin ninguna duda, los mejores sueldos que tenemos en la región. Por encima, somos la provincia que más docente en relación alumno, relación habitante tenemos y relación alumnos también. Claro, nuestra masa salarial es muy fuerte, muy importante y eso nos condiciona a la hora de los aumentos y es en definitiva lo que nosotros queremos mejorar. Ayer estuvimos trabajando con el gobernador, como lo dije, con el ministro de Hacienda, por eso nos acompañó hoy aquí. Y bueno, el gobernador hizo un importante anuncio, elevar el monto de lo que habíamos dado la primera vez, que era un 22%, acumulativo se hacía un 24% y bueno, el gobernador tuvo la decisión política de elevar este monto al 30%. Así que bueno, lo están trabajando, lo estamos trabajando y creo que es una satisfacción porque fueron muchos, algunos gremios los que solicitaron ese día en mesa salarial esto. Así que bueno, esperemos que esto dé la mejor respuesta para los docentes. Seguramente no será la respuesta más esperada porque la situación económica es muy difícil, pero al menos vendrá a ser un aliento, un alivio para muchas familias que lo necesitaban. Bueno, y paradójicamente estuvimos en el barrio emerenciano, que decimos paradójicamente porque es un barrio donde enseñan y van también chicos humildes. Y en esta escuela hubo 100% de asistencia. Allí emerenciano fue muy duro, que es un dirigente social, fue muy duro con los docentes que iniciaron este ciclo electivo con una medida de fuerza. Hablamos con él y hablamos con su esposa Marcela Acuña, que son los responsables de este establecimiento educativo. Esto decían para las cámaras del CN7, contenido de noticias. Para nosotros que comience la escuela número 2, barrio emerenciano, las clases, es lo más lindo que nos puede pasar. Nosotros sabemos que la provincia, la mayoría de los docentes están de paro, pero nosotros no estamos en contra del reclamo salarial. Yo quiero dejar esto bien en claro, sino que estamos a favor de la educación y a favor de que esta cantidad de niños que se vio hoy acá en la zona sur puedan tener acceso a la educación, a la educación pública y gratuita. Así que muy feliz, muy feliz por mis compañeras, cuyas son madres de acá de esta zona, muy feliz por los docentes, porque están cumpliendo con su trabajo. Y muy feliz también por los niños, porque cada día que pasa van a adquirir más conocimiento, que es lo que nosotros queremos como organización. Nivel primario, nosotros para que te des una idea, mandamos a hacer 300 guardapolvos rojos, después no nos alcanzó, hicimos 300 más y se habrán visto en las imágenes, tampoco nos alcanzó. Así que estamos evaluando que llegamos a más de 700 chicos en el día de hoy, porque vimos que no nos alcanzó la cantidad de guardapolvos, por eso te puedo decir con exactitud que tenemos una matrícula que supera ese número. Para que sacara a los chicos de la droga o la delincuencia, hay que permitirle un buen jardín de infantes, una buena escuela primaria, un buen secundario, y vamos a tener un buen profesional y un buen ciudadano argentino. Esta es la forma, estoy convencido que es así, y un saludo a todos los docentes de esta escuela pública de gestión social número 2, que hoy están trabajando y que trabajaron todas las vacaciones para llegar a tener hoy este día hermoso. Y bueno, además, 17 provincias, porque somos parte de las tristes 17 provincias que no empiezan las clases. Es una pobreza mental de los ciudadanos argentinos llevar a millones de niños hoy a no empezar las clases, a no empezar su derecho a tener una formación, una educación. Hay un montón de maneras de pelearnos entre los mayores, pero una de las maneras seguras que no es pelearnos con los chichos. Bueno, y proseguimos con el tema clase, inicio de clases en la provincia del Chaco. Como todos los años, la intendenta de Barranqueras, Alicia Azula, recorre distintos establecimientos educativos en la jornada inaugural del ciclo lectivo. En este caso, y como siempre, como todos los años lo hace, llevando kits escolares que se los entrega a los alumnos que más lo necesitan. Esta es una apuesta fuerte que está haciendo el municipio de Barranqueras, lo repetimos hace algunos años, y que está basado también en la situación social de la gente o de los chicos que concurren a estos establecimientos. Allí también estuvimos con las cámaras del CN7, contenido de noticias. ...día de clases y bueno, por séptimo año consecutivo, este esfuerzo desde el municipio para poder ayudar a las economías de las familias. El kit cuenta con lo básico, dos cuadernos, lápices de colores, boligoma, borrador, virome, lápiz negro y creería que nada más. Regla, sacapunta, bueno, lo básico, todo aquello que iguala al niño en oportunidades para su primer día de clase. Sabemos que la situación económica no está fácil, que a muchas familias le ha costado llegar a ese kit básico para poder garantizar el inicio de sus niños. Así que ahí queríamos volver a estar presentes para poder, desde nuestro lugar, aportar ese granito de arena, porque sabemos que la solución a todos los problemas que hoy nos afligen como sociedad está en la educación. Sí, es un aporte con recursos propios del municipio, como le decía a los niños, por ahí sacándole un poquito a lo que son las obligaciones genuinas del municipio, pero creemos que en esto hay que invertir los recursos del Estado porque son aquellas políticas que ayudan a cambiar estructuralmente los problemas de la gente. Un nuevo ciclo comienza y tu escuela te está esperando. En 2018, con una inversión de más de 40 millones de pesos, el gobierno de Domingo Pepo diseñó y ejecutó obras en toda la provincia para garantizar la calidad e inclusión educativa. Y este año serán inaugurados 18 edificios nuevos y mejorados. La escuela abre sus puertas. Tu educación es nuestra prioridad, compromiso y meta. 2019, año de la infraestructura escolar. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco. Gobierno de la provincia del Chaco. En Resistencia, logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar. De día, de noche, en familia, con amigos. Así construimos una ciudad de encuentros. Somos un equipo trabajando junto a vos. Municipio de Resistencia. Muchas gracias. Bueno, y uno de los temas que nos preocupa y sobre todo nos preocupa después de conocer una solicitada que hizo la gente de Camesa que dice que si para el 11 no tiene novedades respecto del pago de la energía por parte de la provincia del Chaco va a cortarle la energía a esta provincia, ayer el gobernador se reunió con el directorio de la empresa de energía de la provincia, Cechep, y dialogó con ellos acerca del tema y también hizo una nota, públicamente dijo que la empresa se encuentra, o mejor dicho, justificó las razones o fundamentó las razones por las cuales la empresa está en esta situación, recordó que hubo cuatro meses que por distintas presentaciones del defensor del pueblo de la provincia no pudo percibir un peso de lo que tiene que cobrar mensualmente por el servicio de energía y bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente con esto porque el gobernador dijo que no va a permitir que la energía es un bien esencial y que no va a permitir que Camesa le corte la luz, que va a hacerlos responsables por cualquier situación que ocurra en esta provincia del Chaco. Vemos el informe. Es impresionante el día a día ver en los salones comerciales de Cechep como la gente, los usuarios manifiestan su deseo de pagar pero la imposibilidad que tienen o sea, el consumo de promedio del chaqueño es el consumo que duplica a la media nacional porque somos electrodependientes, tenemos temperaturas que hacen que nuestros consumos sean, como digo, el doble de lo que consume el promedio de la nación y esto a la hora de pagar la luz repercute y más con el precio que estamos teniendo la energía si bien en el Chaco nosotros tenemos una tarifa que muchas veces lo dijimos pero tuvo que venir un medio nacional a exponer de que somos de las tarifas más baratas del país para 350 kWh estamos en el noveno lugar de las más baratas y para 750 kWh estamos en el cuarto lugar de las más baratas quiere decir que para un consumo de una familia promedio de verano que rondan los 750 kWh tenemos una tarifa competitiva, una tarifa razonable pero así todo al usuario chaqueño le cuesta pagar es por ello que estuvimos conversando con el gobernador se van a hacer tratativas con el Banco del Chaco para ver si se puede poner una herramienta que le permita pagar la factura en cuotas y sobre todo en las facturas más elevadas que son las facturas de verano también hicimos un repaso de cómo nos fue en el año 2018 y bien decía el gobernador que todo lo que recaudamos fue mucho menor que la sumatoria de toda la factura de Camesa y eso habla de que con lo que recaudamos hemos podido pagar obligaciones pero no todas las obligaciones que teníamos y es falso cuando dicen que se destinó el dinero de la recaudación para algún propósito distinto al servicio eléctrico que fue una nota que sacó el diario La Nación entonces eso es falso todo lo que recaudamos lo invertimos al servicio eléctrico a pagar sueldos, a pagar los costos operativos de todos los vehículos que salen día a día a trabajar en la calle y también a pagar a Camesa porque nunca dejamos de pagar a Camesa siempre fuimos pagando en forma parcial nunca llegamos a poder pagar una factura completa y eso es debido al desfasaje financiero que tuvimos desde que no pudimos facturar cuatro meses lo cual imposibilitó el pago a Camesa eso implicó intereses, punitorios y fue complicando nuestra situación financiera bueno y ya lo dijimos en otras ocasiones que marzo es el mes de la mujer el 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por ende hay muchísima actividad relacionada con esta índole en este caso vamos a hablar del Sindicato de Trabajadores Municipales quien conjuntamente con otras entidades también realiza su actividad para homenajear a la mujer y conmemorar el Día de la Mujer en este caso se trata de una bicicleteada que se va a hacer el día 8 justamente el Día Internacional de la Mujer por la mañana bajo el lema por la vida estuvimos en la conferencia de prensa en la cual habla el dirigente sindical Facundo Sampallo en representación del Movimiento de Trabajadores Municipales del Chaco y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia acompañado por representantes del Movimiento Mujeres al Frente que conduce Marcela Acuña Quiero abordar a lo que nos llama hoy acá que es convocar a los municipales a la alopación Mujeres al Frente al Partido Socialista de la Mujer y al Veneciano Sena quienes fueron los ideólogos y mentores de ETA que es una bicicleteada para el día 8 de marzo viernes viernes 8 de marzo a las 8 de la mañana una concentración con bicicleta el que no tiene bicicleta puede ir en un vehículo de menor porte como una moto lo ideal sería bicicleta es una cuestión simbólica una movilización pacífica que se va a hacer en nuestra ciudad la misma se va a hacer en la fundación del doctor Saúl Andrés Acuña ubicada en Edison 1345 de la ciudad por la mañana decía por las 8 de la mañana desembocándonos y de ese concentrándonos aquí en la sede sindical municipal obligado 849 la misma tiene que ver con una consigna que es por la vida y la libertad que es lo más preciado que nosotros tenemos la vida lo que nos dio Dios y después de la vida que hay la libertad esa libertad que hoy nos vemos en el Senado algunos dirigentes esa libertad que nos convoca a los trabajadores a participar festejando el Día Internacional de la Mujer esa mujer ese ser tan divino que Dios ha creado y que le dio la capacidad de tener vida bueno y hablábamos hace un momento del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo en este caso la Mesa Multisectorial Feminista realiza una marcha mañana viernes 8 en el marco del Paro Internacional de Mujeres la misma comenzará a las 9 de la mañana en Vélez Arfiel y 9 de julio de nuestra capital hasta Casa de Gobierno donde leerán un documento público hablamos con una de las representantes de esta iniciativa Cecilia Solá que nos cuenta cómo va a transcurrir esta marcha en el día de mañana desde la Mesa Multisectorial Feminista de la que formamos parte como ni una menos se ha venido trabajando hace meses la organización del Paro Internacional del 8M se sale desde Vélez Arfiel y 9 de julio el 8 a las 9 de la mañana esa hora se convoca marchamos por la 9 de julio hacia Casa de Gobierno rodeamos la plaza y en Casa de Gobierno se lee un documento que plasma no solamente los reclamos del movimiento de mujeres e identidades femeninas sino también y porque somos unas convencidas de que no es solo crítica sino también propuesta propuestas al Estado provincial municipal nacional sobre cómo encarar esto ¿A partir de qué hora será? ¿Y quiénes pueden participar de la marcha? A partir de las 9 de la mañana nos convocamos en Vélez Arfiel y 9 de julio y de la marcha pueden participar absolutamente todas las mujeres e identidades femeninas que sintamos que tenemos algo para decir es un enorme conjunto de mujeres e identidades femeninas que hemos decidido trabajar juntas en pos de una mejor calidad de vida y cuando hablamos de mejor calidad de vida nos referimos por supuesto paren de matarnos pero hay muchas formas de ejercer violencia contra nosotras y no nos olvidemos que 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora que se reconozcan los trabajos que se reconozcan los trabajos remunerados sino hablar de las compañeras precarizadas hablar de las mujeres originarias tres veces vulneradas por su condición de mujer de originaria y de pobres este es el momento de las mujeres e identidades femeninas y eso es necesario reconocerlo y respetarlo porque nos ha llevado muchos años de sangre y muchos años de dolor las esperamos a todas a todes este 8 de marzo a las 9 de la mañana Vélez Sárfil y 9 de julio es una convocatoria abierta y es algo que también necesitamos decir porque desde la mesa se ha planteado que marchamos todes juntes esto significa que no hay prohibiciones de pañuelo la única idea es que juntes dejen de matarnos este 10 de marzo no te pierdas el festival para encontrarnos mujeres desde las 17 horas en el parque de la democracia candomberas cerveza artesanal food trucks artesanas actividades infantiles yoga caravana gastronómica y mucho más la música de Rocío del Cine Gisela Ana Prada y Teresa Parodi invitan Secretaría General Lotería Chequinha Instituto de Turismo Chaco Gobierno del Pueblo Chaco El Secreto de Argentina Vos seguro no tenés chicos ¿no? ¿o no estarías tan tranquila? hijos tengo pero también tengo tarjeta tuya que ahora lanzó la promo vuelta al cole podés elegir cómo pagar de 2 a 10 cuotas sin interés y sin costo financiero sí con tarjeta tuya del nuevo Banco del Chaco tenés una ayuda grande como una escuela para comprar todo lo necesario para la vuelta a clases aprovechale y relajate y relajate Bueno y un grupo de estilistas profesionales está trabajando con la Fundación Gastón para cortarle el pelo a los chiquitos de esta fundación nosotros hablamos con una de las peluqueras y estilistas Alejandra Toledo y con el titular de la Fundación Rubén de los Santos que nos dan su visión acerca de este tema que es sin duda una propuesta solidaria que nos interesa divulgarla Estamos en la Fundación Gastón bueno estamos cortándoles el cabello a los niños de la Fundación con todos los estilistas que nos hemos unido para esta acción de amor y solidaridad así que bueno un placer para mí que todos mis colegas hayan aceptado la convocatoria ¿no es cierto? para el regreso a clases el 2019 Bueno contame cómo se llega a este punto cómo se empiezan a juntar cómo se encuentran Bueno te cuento desde el inicio cuando me recibo de estilista en 2015 lo hacía sola y bueno después todos los años antes de comenzar las clases les cortaba el cabello a los niños y yo solita digamos y ahora decidí convocar a cada colega de cada localidad Vilelas Barranqueras Resistencia de todas las localidades para poder recortarles el cabello a los niñitos y bueno nos juntamos acá en un acto de amor y solidaridad para todos ellos para el regreso a clases haciéndole un mimo también ¿no es cierto? a la Fundación Gastón que trabaja mucho con inclusión social así que bueno es un placer para nosotros estar acá hoy Bueno acompañan los papás vemos que hay mucha familia aparte si fue una buena excusa para juntarse Obviamente sí, sí, sí todos creamos vínculos ¿no es cierto? y bueno la verdad que un placer para nosotros que los padres nos den la confianza de poder cortarle a sus hijos el cabello y bueno que puedan estar presentables hoy por hoy como estamos pasando tiempos difíciles en la sociedad la verdad que cuesta muchísimo si hay papás que tienen dos o tres niñitos y no cuesta mucho llevarles a la peluquería ¿no es cierto? porque un corte por ahí salen más de 100 pesos y bueno contribuir desde nuestro lugar como estilistas y con el compromiso de que todos los años se va a estar realizando esto para todos los niños de todos los lugares bueno y de cara al ciclo lectivo universitario también el equipo hábitat del consejo municipal de la ciudad de resistencia está trabajando en el predio universitario nuestra sede UNE de avenida la Jera allí estuvimos hablando con Luis Alonso y Matías Castillo que nos explican en este informe los trabajos que se realizaron en el lugar fue un desafío planteado desde la presidencia del consejo y coordinado con la unidad regional educativa número 8 en el plazo de 10 días poder dejar las instituciones educativas en condiciones para el inicio de clase el día 6 6 de marzo y realmente una satisfacción y un agradecimiento al personal por el esfuerzo que puso a pesar de las condiciones del tiempo el calor los días de lluvia pero gracias a Dios se ha podido sañar y bueno y hoy hablando del sistema educativo y de la educación formal estamos acá en la Universidad Nacional del Nordeste teniendo intentando sañar todo lo que ha dejado el último viento tan fuerte que tuvo la ciudad de resistencia y en esto vuelvo a insistir en el agradecimiento al personal porque este tipo de actividades se deben hacer en días donde no hay actividad porque estas son instituciones con mucho tránsito peatonal y con mucho tránsito de vehículos durante toda la semana por lo tanto hay que buscar el momento adecuado para no molestar y para que los equipos y la gente pueda trabajar como corresponde por eso lo estamos haciendo en un día feriado y de ahí otra vez el agradecimiento al personal estamos hablando de un predio de 8 hectáreas aproximadamente donde bueno contamos con 50 operarios de los cuales tenemos 25 máquinas trabajando el resto de los operarios son los juntadores pero a su vez también tenemos 6 camiones que son los encargados de recolectar el exceso de maleza que fue quedando y también el resto de ramas caídas en función a la tormenta donde los cuales los muchachos lo achican con motosierra para cargarlo posteriormente a los camiones y llevarlos a los basurales correspondientes y autorizados por el municipio de Resistencia a partir del compromiso que generó el presidente del consejo municipal el señor Gustavo Martínez se inició con este programa de un desmalezado general para un saneo para el principio o el inicio de clase bueno hoy podemos estar anunciando que si con efectividad llegamos al 100% de todos los establecimientos públicos educativos bueno y también se conmemora en el mes de marzo el mes de la memoria y por ese motivo el ministerio de educación de la provincia del Chaco efectuó un calendario de actividades que nos relata en esta nota la ministra de educación Marcela Mosqueda todo va a empezar mañana viernes 8 de marzo es un placer para nosotros nosotros nos venimos reuniendo ya hace más de dos semanas con la casa de la verdad la memoria de la justicia a través de Silvia Robles y de Martín bueno la invitamos a Celeste para que sea parte de este equipo de trabajo se viene el 8 de marzo se viene el 24 de marzo y lo que queremos es que estas fechas tan importantes para la República Argentina no pasen desapercibidas que se puedan trabajar en las escuelas entonces estamos aquí tres agrupaciones del Ministerio de Educación representando a toda la cartera educativa para que esto se instale en las escuelas como años anteriores y que se trabajen las escuelas esta fecha tan importante para todos los argentinos y vamos a trabajar con la bibliografía que es lo importante vamos a trabajar con la visita de estudiantes de nivel secundario a esta casa de la memoria son varias actividades que se están organizando en la provincia del Chaco en un mes también que es muy emblemático muy importante como el mes de marzo es el mes de la memoria que comienza a partir del 8 de marzo hasta el 2 de abril y ver de qué manera planificamos la agenda de actividades para este mes de la memoria mes de la mujer también trabajadora y articulamos con el Ministerio de Educación que es muy importante la pata educativa para llevar concientizar sensibilizar a nuestros chicos es decir a los niños a los adolescentes desde el jardín de infantes hasta la terminalidad educativa que es la secundaria a nivel superior también queremos que esto no se pierda y desde la Secretaría de Derechos Humanos conjuntamente con la Subsecretaría de Memoria y Verdad y Justicia estamos articulando con los distintos organismos y poderes para mantener más que nunca vigente y viva la memoria la verdad y la justicia y por supuesto ponernos a disposición de la Casa de la Memoria para seguir profundizando las políticas de derechos humanos continuamos y vemos que nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital la provincia del Chaco y todo el NEA lo vamos a hacer como lo hacemos a diario con el servicio que nos brinda Infoclima ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que en este jueves el ambiente sigue cálido y húmedo para todo el norte y centro del país con la probabilidad de lluvias, chaparrones y algunas tormentas que otra vez pueden ser localmente fuertes mientras que por la Patagonia y la región pampeana continúa el desplazamiento de un sistema frontal frío que trae la rotación del viento al sector sur y un posterior descenso de las temperaturas para el final de la semana pero mientras tanto en el norte del litoral las temperaturas alcanzan los 31 y hasta 33 grados por la tarde con esta probabilidad de lluvias y algunas tormentas con mejoramientos temporarios ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com hasta la próxima muchas gracias bueno de esta manera llegamos al final de CN7 contenido de noticias nos estamos despidiendo solamente por 24 horas mañana a las 13 volvemos por la señal 19 del canal local de Giga Red y obviamente también nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como CN7 contenido de noticias o en nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar donde pueden seguir todo lo que ocurre en la provincia en el país y en el mundo en cualquier momento del día al instante en nuestra página web allí también pueden dejar sugerencias críticas y nos vamos a estar contactando inmediatamente con ustedes nos despedimos que tengan ustedes una muy buena jornada nos encontramos mañana y nos vemos en el próximo chau